Hola, hola, hola. Muy buena gente de YouTube, yo soy su amigo Macro21 y en este nuevo video os traigo este soldador de puntos portátil. Simplemente los cargas y los puedes llevar a donde quieras para trabajar. Trae un pedal que nos permite ir haciendo los puntos. Podemos tener las dos manos sueltas y los puntos los vamos haciendo con el pedal. Eso es genial. Y este soldador de puntos tiene una tensión de 650 amperios y que puede subir hasta 1000 amperios. Tiene 8 voltios que pueden ser regulables. Otra cosa que me gusta mucho de este soldador es que trae sus dos pinzitas para poder hacer los puntos de soldadura. Son de muy buena calidad. Y este soldador de puntos, chicos, yo lo he comprado por Wallapop. Tenía un descuento porque alguien ya lo había comprado. Vamos a abrirlo a ver qué nos incluye el fabricante. Vamos a ello. Bueno, amigos, y nomás abrirlo, lo primero que nos encontramos es el soldador de puntos. Lo primero que tenemos que hacer para poderlo utilizar es ponerlo a cargar. En este caso está totalmente cargado, 8,3. Ya sabéis que el voltaje máximo es 8,4. O sea, que está básicamente cargado. Como veis acá, tiene las pinzas que vamos a utilizar para poner los puntos en las baterías de litio. Y lo que viene a continuación es el pedal para poder dar los pulsos o los puntitos de soldadura. Esto es lo que me gusta a mí mucho. Está muy bien. El fabricante nos incluye una tira de níquel para que hagamos nuestros primeros proyectos. Aquí tenemos el manual, que la verdad es muy fácil de usar. El cargador, que es para darle carga a nuestro soldador y poderlo llevar a donde queramos y trabajar con él muy cómodamente. Y para probarlo vamos a utilizar esta batería de litio. Así que vamos a sacar la lámina de níquel. Y aquí ya la he sujetado por medio de esta pinza y un poquito de papel para que no sufra daños la batería. Y cogemos los electrodos y los vamos a poner en la batería de esta forma. Y le damos un punto. Aquí. Y pasamos a hacer dos más aquí. Entonces, más que suficiente. Vamos a hacer la prueba de fuerza. A ver qué tal es la dureza de los puntos porque recordad que si son buenos puntos de soldadura no vamos a tener problemas con nuestras baterías. A lo mejor que se despeguen con el movimiento y vayan a producir algún corto o alguna tensión extra. Aquí vamos a coger y, como veis, por más que lo hacemos. Ahora un truquillo. Si algún día tenéis que limpiar baterías para quitarla de forma eficiente, yo os aconsejo que le deis la vuelta y así podéis quitarlo y dejar básicamente limpia la batería. Aquí podemos quitarle este trocito también que le ha quedado. Han quedado las marcas, pero ha quedado bien. Si el soldador de puntos funcionara mal, atravesaría también este metal y lo fundiría. Así que este soldador no serviría. Esta es la marquita que tiene que quedar. Simplemente no tiene que atravesar esta lámina. Yo ya, sin más, este vídeo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este soldador de puntos. Y si te ha gustado, si te ha servido, como siempre, dale al me gusta, suscríbete y comparte, chicos. Hasta un próximo vídeo. Chao, chao.